Ahora, envuelto en blanco y inundado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso. Hacébete este cordero, arrastrándolo en el rey de tu lado, y acógelos en el paraíso y en tu cielo imaginado. ¡Oh, Señor! SEPTEMBER 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El hombre en mi murió ese día, y esa noche, Raccoon City se fue abrazado gracias a las bioweapons creadas por Umbrella. De alguna manera, me ha hecho, pero muchos otros no eran tan confiables. No, 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 no. La entrenación, la punición de misión, me ha matado, pero al menos me ha mantenido mi mente de todo. Si me hubiera solo lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. No, 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 no. El presidente le dio a las autoras a suerte. El ayudó, dijo él. Yo creo que los chicos no ven todos aquí a la cocinar los marxamillos. Ha, 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 ha. O tal vez que lo hiciste. Tú tienes una sensación extraña de humor. Te voy a dejar en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Muchos de gente han llegado a la calle aquí. Y ha estado así por un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser un día en el oficino, ¿no? Quería decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que te haré lo mejor para ayudarme. He 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 he. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. Sí. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿You smoke? Vaya, sí, tío más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Vaya, sí, tío más tétrico. ¿Qué? 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 Maybe you better go and take a look. Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. So, let's go. How far could he have gone? Come on. Come on. Come on. Anyone home? ¿Vale? 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 Sorry to barge in like this. Busco a un policía. Vino aquí. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, Dios! ¡Salve! ¡Ahí está! ¡Empieza a resaltar! ¡Te vamos a romper en pedazos! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Te vamos a romper en pedazos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Morás! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Ahí esta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Puedo caminar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estas personas están enfermas. Estas personas están enfermas. Estas personas están enfermas. Estas personas están enfermas. Estas personas 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 enfermas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ah, ¡it's locked! ¡Gracias! ¡Uff! 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 Gracias. No good. Gracias. Gracias. Blue medallion. Blue medallion. Blue medallion. Blue medallion. Blue medallion. Well, that stinks. Thanks. Blue medallion. 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.